ya sabemos todo ya en las últimas horas han visto centenares de cosas cosas que nos han dejado congelado cosas que nos han dejado traumatizado cosas que han paralizado las redes sociales es de muy mal gusto de que de pronto la juventud hoy en día venga enterándose de un caso que yo creo que debería manejarse bajo perfil y que hoy en día la juventud lo esté consumiendo completo y es la gran problemática que existe en la relación de anuel de yailin lo que venía haciendo hace dos tres semanas atrás que también incluíamos a carol y incluíamos a free toda esta problemática hay padres de familia que no toman las medidas necesarias para que es para que sus hijos se limiten a ver todo esto que hay hay niños hay niños que conocen el caso completo de todo lo que está sucediendo que van a estudiar van a ser abogados para resolver estos problemas o este recomendable por favor menores de edad que estén viendo el vídeo que no lo hagan porque vamos a hablar y vamos a poner los puntos claros quién tiene la razón entre yailin tecachis o anuel antes que nada de inmediatamente digo que tecachis y sinai sale de esto sale no puede opinar no puede hablar porque lo único que está haciendo es utilizar a yailin para así poder vengarse de anuel doblea ojo lo que estoy diciendo tecachis solamente utiliza yailin la más viral acercándose supuestamente y que defendiéndola para así vengarse de anuel doblea que quizás en el intento de hacer sentir mal anuel quizás en el intento de hacer sufrir a anuel acercándose e incluso teniendo detalles con su propia hija se haya enamorado de yailin haya tenido un acercamiento mucho más profundo de una venganza es otra cosa pero siendo real siendo real sabemos que tecachis se acerca a yailin es con esta finalidad así que tecachis ya lo sacamos de toda esta problemática ya lo sacamos de toda esta polémica porque tecachis lo único que está haciendo es utilizar a yailin como un puente para así hacer sentir mal anuel doblea por otra parte comenzamos con yailin la más viral y exponiendo todas las cosas que hablaron todo lo que se han puesto y todo esto estuvo hablando con una abogada que si medio si los vídeos empiezan a correr si los vídeos le llama la atención a la gente si vemos yo entro al estudio tú me invita y exponemos al caso con un abogado ley y qué qué condenas tendrían quién saldría condenado y cómo sería pero por ahora lo invito a darle like para que el vídeo llegue a más personas los invito a comentar si quieren que traiga a la abogada el vídeo y así poder decir bueno ven que te están esperando en la plataforma la finalidad de yailin escuchen bien la finalidad de yailin en mi opinión creo que solamente fue generar una polémica una polémica que luego de cierto tiempo se ha salido de las manos una polémica que ha pasado de ser controversia que ha pasado de ser marketing para así promocionar vídeo algo legalmente en las últimas horas el abogado de yailin le exigió ojo no le dijo ni le pidió le exigió que dejara de subir estados donde expone evidencias del maltrato de anuel donde expone las evidencias de lo mal que pasó con anuel donde expone la clase de persona que es anuel ojo muy bien esas evidencias le pueden funcionar no no es que le pues les sirven a la hora de un juicio contra no pero yailin no quiere un juicio yailin lo que quiere es pauta yailin lo que quiere es controversia para así ir escalando de nivel en nivel cada tema que saque porque ya nos dimos cuenta de que talentosa si es ya nos dimos cuenta de que ya y la más viral es muy talentosa y que tiene mucho por exponer en estos medios pero ella tiene que buscar la manera de ser vista y esta es la mejor manera porque si tanto se encuentra herida si tan mal anuel la trató porque exponer escuchen bien porque exponer esto en las plataformas en las redes para crear toda esta polémica para crear todo este chisme si escuchen si fácilmente podría acercarse a una estación poner la denuncia y así anuel inmediatamente caer para eso ojo ojo esto se pasa escuchen bien esto se pasa más allá de una relación tóxica esto es una relación demasiado demasiado tóxica que maneja anuel y ya escucharon el audio donde el anuel le está diciendo que aquí todo el mundo yo tenga que aquí todo el mundo tal escuche hoy me estaba escribiendo que iba a matar al alfa que va a matar los poques que va a matar a roche o arcángel si lo veía conmigo esas son la esa eso es una evidencia que fácilmente puede hundir anuel ese audio o ese vídeo que ya anda regado que yo ayer lo subí dale no pasa nada pero hoy otra vez me tocaba colocarlo porque hoy vamos a ver las tres versiones ya vamos por dos que es la de te cachis y la de anuel y perdón la de yaylin sí independientemente de que yaylin tuvo una vida triste una vida amarga yaylin no quiere demanda no quiere nada legal yaylin lo que anda buscando es pauta polémica ahora pasamos de inmediatamente enseguida al punto de anuel por otra parte anuel se encuentra muy dolido y cegado por la rabia ojo se encuentra cegado por la rabia en su primer el primer día de las historias escuchen bien primer día de las historias cuando yaylin lo amenaza y le dice y si y no voy a subir más nada cuando tú quieras ponemos todo anuel dice me voy en su en su próxima historia me voy bueno ya ahora sí me voy tratando de como que de esquivar y decirle bueno ya cálmate que ya yo me voy te dejaré quieta haz lo que quieras vale porque anuel teme ojo anuel teme de que yaylin en realidad saque toda la luz porque él sabe que si si actúan con ella porque él sabe de que si estuvo mal la cuestión pero de igual manera él se defiende ayer salió una tiradera donde yo dije es anuel la reaccioné como si fuera anuel está durísimo aquí en el canal también la tengo vayan al canal y entérense desde principio al fin de esta telenovela que no terminará nadie seguimos con anuel anuel está totalmente cegado por la rabia no sabe qué hacer porque él quiere defenderse pero sabe que de la manera como se vaya a defender yaylin lo tiene en su mano esa es la rabia la cual tiene anuel ojo yo no es yo en un momento no la maltrató no la golpeó no le quitó todo está bien lo hizo obvio lo hizo pero ahora vamos al punto porque yaylin hasta ahora es que decide exponer esto en las redes sociales y no decide mejor es ponerlos de la delante un juez porque ella y desobedece a su abogado ojo y es muy delicado estar hablando de estos temas porque en cualquier momento tú dices una cosa que no le gusta ya y simplemente te pueden cerrar el canal puedes ir para eso eso es lo que está bien anuel se encuentra muy cegado esos son los tres puntos de vista hay dos puntos más que sobran en esto y salieron hace casi 15 a hace un mes y es a carol g y a face porque si lo hemos notado de que desde que ingresa o desde que ingresa tecachis a esta relación ya no se escucha ni carol g ni face al principio decían anuel quedó sin el pan y sin el queso porque fake con carol y tecachis con yaylin y anuel sin nada pero anuel luego poste una foto con su novia también así que desde ese momento fue sacaron a carol g y entonces de ahí se basa la polémica ya tú no me das número ya vamos a buscar otra manera de encontrar de eso se basa de una polémica solamente para conseguir un número así de fácil